En el tradicional desfile Bufo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Extensión Putiapa, dieron a conocer temas principales en los que se destaca el tema a los atentados en contra de los periodistas y el mal funcionamiento de muchas instituciones en nuestro departamento. Concedernos esta entrevista a ustedes como medio de comunicación y con el respeto que les manifestamos por la situación actual y ante el peligro que esta sociedad está sufriendo y ataques contra los periodistas. Nosotros les queremos decir que los principales temas que tenemos este año, en primer lugar, son el ataque a ustedes, que son los periodistas, un digno trabajo y que son la viva voz de nuestro pueblo también, así como lo es la huelga de dolores. También toda aquella institución pública que se ha dedicado a solo hacer una pantomima, aquellas instituciones de cartón que existen, aquellas instituciones que también se han dedicado a malversar los fondos, tal es el caso de la supervisión departamental, la gobernación, la municipalidad y el hospital, y todo funcionario público que pueda contar. Las carrozas van enfocadas a diferentes temas, hay unas específicas que van para cada institución, pero es así como se ha designado y como la voz del pueblo se hace hoy presente, que es la huelga de dolores. El tema del municipio de Gutiapas deja mucho que hablar del tema del desastre que se ha convertido en el municipio de Gutiapas. La verdad es un desastre, hasta la fecha tenemos más de cinco administraciones que no cuentan con un basurero propio municipal, no contamos ni con un tratamiento de aguas servidas, tenemos dos ríos a los lados que ya se transformaron en pantanos. Imagínense el problema que hay a nivel nacional con el lago de Matitlán, en que se ha convertido en un pantano. Hoy nosotros que somos pueblo y que del agua vivimos y hoy estamos sufriendo, porque realmente es un caos. El señor alcalde nos indica que hay agua y que se va a diferentes barrios, y cómo nos especifica él que la misma municipalidad tiene que comprar pipas de agua para mantener y sostenerse. Es vergonzoso y es alto lo que se está pagando el precio por haber elegido autoridades como esas. Gracias por ver el video.